Hola, soy Carlos Polanco, estoy en la Universidad de Icesi y hoy quiero invitarte a que aceleres tu proyección laboral, a que seas especialista Icesi. Me encuentro con Claudia Escandón, ella es la directora de la Especialización en Derecho para No Abogados, quien hoy nos contará todo acerca de su programa y aclarará todas las dudas que ustedes puedan tener para decidirse a ser un especialista Icesi. Claudia, ¿cómo vas? Hola, Carlos. Hola a todos y a todas las personas que están conectadas. Bienvenidos a este espacio y estamos aquí dispuestos a responder todas las dudas y preguntas que tengan sobre nuestro programa. Bueno, Claudia, yo creo que lo que se están preguntando nuestra audiencia es qué es una especialización en Derecho para No Abogados. Bueno, Carlos, nuestro programa, como lo dices, es un programa de posgrado a nivel de especialización profesionalizante que tiene un contenido jurídico para todas las profesiones que, sin ser abogados, en el ejercicio de su trabajo tienen responsabilidades jurídicas. se enfrentan a riesgos, a problemas jurídicos y necesitan esta competencia. O también para las personas que han iniciado un proyecto de emprendimiento, un proyecto de una nueva empresa y pueden aplicar estos conocimientos en este proyecto. Claudia, yo estoy seguro que de las personas que nos están viendo a través de Facebook Live y Webinar, pues hay de otras profesiones que no son abogados. ¿Por qué es importante para alguien que no es abogado hacer esta especialización? Bueno, allí me voy a devolver un poco al objetivo, a lo que estábamos pensando en el momento de crear estos programas y es básicamente que el derecho no es exclusivo de los abogados. El derecho es inherente al ser humano, regula la conducta humana desde que nacemos hasta que morimos, de cómo manejamos nuestro patrimonio, cuáles son nuestras obligaciones. Eso es hacer derecho y por eso no es exclusivo para quienes hemos estudiado esta profesión. Y nos hemos dado cuenta de que hay muchas personas que en el desempeño de sus trabajos tienen que enfrentarse a la interpretación de textos jurídicos, de normas, de resoluciones, de contratos. Y no tienen las herramientas, necesitan un apoyo o tienen que estar consultando al abogado, al abogado de la empresa, al abogado externo. Y allí es donde nosotros vemos la necesidad de que las personas cuenten con estas herramientas sin ser necesario de que se conviertan en abogados o de que prescindan del abogado. Por lo que te escucho, me gustaría que pudiéramos aclararle un poco a toda nuestra audiencia a qué profesionales está dirigida esta especialización. Bueno, esta especialización va dirigida a todos los profesionales que en el ejercicio de su trabajo puedan tener un grado de responsabilidad jurídica. Te pongo un ejemplo, miembros de juntas directivas, oficiales de cumplimiento de las organizaciones privadas y en general todos los profesionales que en su desempeño necesiten de un apoyo, de una herramienta para poder interpretar, para poder identificar sus problemas jurídicos, para tener propuestas de solución. Entonces, en este momento estamos abiertos a cualquier profesión. Claudia, el emprendimiento es un tema que está ahora en boga de todo el mundo. Conozco muchas personas que se lanzaron a la aventura de emprender y crear su propia empresa. ¿Qué le aporta a los emprendedores esta especialización? Mira, al emprendedor, a la persona que ha decidido innovar y que está allí conectada y de pronto está preguntándose qué me puede aportar a mí este programa, pues le cuento que este programa tiene en su núcleo esencial, en su plan de estudio, el derecho de la empresa. El derecho de la empresa desde la creación, cuáles son las herramientas para la creación de empresa en Colombia, desde las obligaciones para el sujeto empresarial, desde su relación contractual, la propiedad intelectual, también la relación con el Estado, la relación con sus trabajadores. Entonces, para el emprendedor, esta podría ser una herramienta de estudio y de cualificación para aplicar en la gestión de sus negocios. Claudia, me parece muy importante el aporte que le hace la especialización, sobre todo a esas personas que están emprendiendo. Contémosle a todos los que nos están viendo cuál es el plan de estudios de la especialización. Bueno, el plan de estudio de nuestro programa de especialización en Derecho, dirigido a un abogado, cuenta con unas materias de núcleo común, una materia que se llama Introducción al campo jurídico, donde se va a estudiar un poco de argumentación e interpretación. Pero también está la materia de caso de grado, que es una materia obligatoria para todos los estudiantes que deben optar para poder obtener su título de grado. Luego tenemos una materia lectiva, una materia lectiva que se elige por el estudiante de un compilado de materias que nosotros entregamos al inicio del semestre para que él mismo elija según su preferencia. Y por último tenemos unas materias profesionalizantes, que van a pasar a dirigirse transversalmente por varias ramas del Derecho. Diría que las más importantes del Derecho actualmente. Claudia, escucho el plan de estudio, escucho que nos hablas de ramas del Derecho, de materias profesionalizantes. ¿Qué énfasis tiene la especialización? ¿En qué énfasis hace como en las ramas del Derecho? Bueno, la especialización tiene un énfasis en las dos principales ramas del Derecho, Derecho Público y Derecho Privado. Ya les conté un poco acerca del Derecho de la empresa, pues aquí está el Derecho Privado, que hace presencia el énfasis del Derecho Privado, la regulación del sujeto y sus derechos patrimoniales, de sus obligaciones en caso de que decida ejercer una actividad económica, pero también de su relación con el Estado. Y allí empieza lo público, de cómo me relaciono con el Estado, su estructura, de cómo contrato con el Estado, pero también de cómo cumplo mis obligaciones, como por ejemplo en el Derecho Tributario. Entonces, allí estaría el énfasis principal de nuestra especialización. Yo sé que hay muchas personas que después de escuchar todo lo que nos han dicho, dicen, me inscribo hoy, ya mismo. ¿Qué requisitos deben tener? ¿Qué precio tiene el semestre? ¿Cuándo inician clases? ¿Cuáles son los horarios? Bueno, para las personas que están allí conectadas y que están interesadas en iniciar ya mismo este programa, los invito a que ingresen a la página de la universidad, www.iceci.edu.co, diligencien el formulario de nuestro programa de especialización en Derecho para no abogados, paguen los derechos de inscripción, que son 190 mil pesos, y procedan a adjuntar los siguientes documentos, la copia del diploma o acta de grado del pregrado, y calificaciones de su pregrado, tres fotos, tamaño 3x4, fondo blanco, una hoja de vida actualizada y copia de su documento de identidad. Una vez adjunten estos documentos, tienen que cumplir el requisito de entrevista con la directora, en este caso conmigo, y tendrán la noticia si han sido admitidos al programa para proceder a la matrícula. La matrícula para el siguiente semestre tiene un costo de 9 millones 100 mil pesos e iniciamos clases el 18 de enero del próximo año. Los horarios de nuestro programa son viernes y sábado, es un horario presencial, es decir, es cada ocho días, los viernes estudiamos de 6 de la tarde a 10 de la noche, y los sábados tenemos clases de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Eventualmente esos horarios pueden modificarse, podemos estudiar otro día adicional de la semana, sobre todo cuando tenemos profesores que vienen de otras ciudades o cuando hay materias que por su contenido deben tener una intensidad mayor de horas. Claudia, en lo personal yo tengo muchísimas razones por las que estudiaría NICESI, el networking, el campus que son 141 mil metros cuadrados, los laboratorios, los espacios, los docentes, pero cuéntanos tú, ¿cuál es la razón por la que las personas que nos están viendo deberían estudiar en NICESI? Bueno, ¿por qué estudiar en NICESI? ¿Por qué hacer la especialización de Derecho para abogados en la Universidad NICESI? Primero porque todos conocen que nuestra universidad es la mejor universidad de la región y es la tercera universidad del país, pero no solo eso, la Universidad NICESI cuenta con el mejor departamento de estudios jurídicos que ha creado el mejor programa de derecho de la ciudad de Cali y contamos con los mejores docentes, los mejores docentes en derecho que están trabajando para mejorar el ejercicio de la profesión de abogados, pero también la enseñanza de derecho. Y en esa mejora nos hemos dado cuenta que el abogado no trabaja solo, que el abogado está apoyado por las demás profesiones, trabaja con un equipo interdisciplinario y por eso hemos decidido también apostarle a la educación jurídica de otras profesiones. Yo creo que esa es la principal razón por elegir NICESI. Claudia, muchas gracias por aclarar todas las dudas o más bien por dejarnos en claro de qué se trata la especialización. A ustedes les agradezco mucho por habernos acompañado en esta transmisión y los invito a que sean especialistas ICESI, a que aceleren su proyección laboral. Muchas gracias.